En la noche, por cierto, siguiendo en este tema de las vacunaciones, otra organización del Valle está ayudando a distribuir pues dichos medicamentos, les explico, se trata de la compañía privada 911 Drug Testing, la cual vacunó a las personas que se presentaron hoy en la escuela primaria Rancho Gabriela, esto en Surprise, la entidad se enfocó en vacunar a trabajadores esenciales, migrantes y refugiados, escuchemos. Hoy tenemos, vamos a estar aquí hasta las 5, se pueden venir y después vamos a tener la segunda dosis el 15 de mayo, a la misma tiempo en el mismo sitio, por favor ven, trae su familia, trae a las personas, los padres, las personas que necesitan ayuda que no han podido venir, tráiganlo, tenemos aquí a personas que lo puedan ayudar en español. Recuerdo que este es hasta las 5 de la tarde, si no alcanzó hoy, pues ahí escuchamos otras fechas muy bien por este grupo, enhorabuena. Ahora